Me han dicho que en esta página hay muchas señas muy simpáticas. Josefina necesitaba una profesora de inglés para su hija. La encontró a través de una web en la que también se anuncian empleados de hogar, niñeras, cuidadores de personas mayores y también de mascotas. Necesitaba en principio alguien que cuidara de mi padre, pero luego también me sirvió para encontrar una profesora particular para mis dos hijas. Admite que sintió cierto recelo al abrir las puertas de su casa a una persona desconocida, algo que cambió cuando se familiarizó con la web. Hay gente que puede tener desconfianza al meter a una persona extraña en su casa con su hijo, pero en la web te dan referencias de otro usuario y la verdad es que te quedas muy tranquila. Me aprobaron el perfil y a raíz de eso pude conocer a varias familias que me contrataron como profesora de clases particulares. La responsable de este portal es Montse Piquer, una emprendedora almeriense que lo creó en 2012 con la idea de poner en contacto a profesionales y clientes. Al encontrarme en una situación por la que pasamos muchas mujeres y muchas familias, como es la de encontrar a una buena empleada de hogar, me di cuenta que a través de las nuevas tecnologías como la internet podíamos solucionar este problema. El usuario selecciona a su candidato ideal guiándose por su experiencia, currículum, disponibilidad o referencias. La principal ventaja de Nidmi es que ofrece confianza, que ofrece una calidad en los perfiles que se están anunciando dentro de la plataforma. Nidmi funciona ya en Uruguay, México, Chile y Panamá y ha reunido a más de 30.000 profesionales que les hacen la vida un poco más fácil a la gente que los necesitan.